Buenos días, señorías. En primer lugar, quería desearles a todos ustedes mucha salud. Por favor, cuídense mucho y cuiden de sus familias. Señorías, hoy la sociedad nos pide contundencia, sencillez, sensatez y cordura. Y también que coordinemos y consensuemos nuestras políticas para mitigar y revertir la situación, que es bastante triste y preocupante, pero sobre todo nos pide a los responsables públicos entrega y servicio público. Quería comenzar expresando mi solidaridad hacia las personas que están sufriendo, hacia las personas que han perdido alguno de sus seres queridos. Pero también quería agradecer al conjunto de profesionales con mayúsculas que han dado ejemplo de lo que he dicho antes, de servicio y entrega. Y, por supuesto, nos han dado una lección de valor, de compromiso y de solidaridad de las que todos nosotros debemos tomar ejemplo y tomar nota. Por supuesto, señorías, me gustaría también pedir perdón por todos los errores que hayamos podido cometer, que no serán pocos. Estamos dispuestos a la enmienda y a la rectificación de todo aquello en lo que nos hayamos equivocado. Como saben ustedes, señorías, el motivo de mi comparecencia es darles a ustedes cuenta de las actuaciones realizadas en la consejería. Esta pandemia nos obligó a todos nosotros a dar una respuesta coordinada, urgente y sólida. Y digo coordinada porque dentro y fuera de la Administración regional teníamos que dar una respuesta consensuada entre las consejerías, con los grupos parlamentarios y también con el Gobierno de España, en base a los principios de colaboración y cooperación que debe instruir todas nuestras actuaciones o debe dirigir todas nuestras actuaciones. También una respuesta urgente, porque las medidas había que tomarlas con inmediatez, para hacer frente a una situación de carácter extraordinario y sin precedentes en nuestra historia. Pero también necesitábamos una respuesta sólida, sólida y también contundente, porque teníamos que dar respuesta a lo que acontece hoy, pero también prever lo que va a pasar en el futuro. La situación que vivimos, señorías, tiene en primer lugar un impacto sobre la salud, pero en segundo lugar va a tener un fuerte impacto sobre la situación económica y sobre la situación social. Me gustaría hacerles un resumen de las previsiones económicas que han dado las principales instituciones públicas. Lo primero que tenemos que hacer todos los responsables públicos y políticos es admitir el problema y después conocer la gravedad de este problema. Al inicio de la legislatura les anunciaba a todos ustedes, en sede parlamentaria, que había una clara desaceleración económica, que se cernía sobre nosotros esa desaceleración económica y se veía con la caída de las exportaciones y con la caída de los pedidos industriales en el conjunto de España. Pero nada presagiaba esta terrible situación. Los pronósticos de las instituciones y de los organismos oficiales auguran un escenario, señorías, muy preocupante. El Fondo Monetario Internacional dice que el Producto Interior Bruto podrá contraerse en un 8% y el desempleo podrá subir en casi un 20,08% en el actual año 2020. Sí que es verdad que dice que en el año 2021 podremos crecer en torno al 4,3% y al año siguiente en torno a un 4%. Esto es decir, tendremos una entrada y salida de la crisis en V tumbada o, como dice la ministra de Hacienda, en V asimétrica. Pero el mismo Fondo Monetario Internacional nos dice que esto ocurrirá en el conjunto de los países más desarrollados, indicando que la caída de Italia estará en torno al 9,1%, superior a la de España, pero que la caída de Alemania será inferior al conjunto de España, con una caída del 7% y la media europea estará en torno al 6,6%. El Banco de España nos demuestra un escenario parecido y se va a tres escenarios posibles. Si salimos pronto de la crisis sanitaria, en menos de dos meses la caída será del 7%, pero si a finales de año no hemos logrado combatir al virus y esta crisis sanitaria, podemos estar en una caída de nuestro PIB del 13%. Esto nos llevaría a tasas de paro por encima del 21%, que sería la tasa de paro más alta del 2013 y se llevaría un millón y medio de desempleos en el conjunto nacional. Y serán las cifras más altas de los últimos seis años. Y esto sin contar que tenemos ya casi cuatro millones y medio de personas en un ERTE, en un expediente de regulación temporal de empleo. La OIT nos indica que esto nos llevará a bastante subempleo, a bastante precariedad, a bastante parcialidad, a posibles desigualdades y esto entre todos nosotros y de una forma coordinada tenemos que intentar evitarlo. CEPRED, el centro de predicción económica, hace una valoración de la situación en Castilla y León y dice que podremos caer en nuestro PIB en un entorno del 5,2% al 6,7% en función de que salgamos de la crisis en menos de dos meses o en tres meses. Esto supondría un aumento del paro en 4,5 puntos o en 5,6 puntos. Pero en la consejería, nuestros equipos, cuando estudiamos la situación y la evolución del paro registrado y de la EPA, creemos que estos datos pueden ser más suaves en Castilla y León. Viendo, como he dicho, esa evolución del paro registrado y la mayor fortaleza de la comunidad autónoma en el sector primario y en nuestra industria y, sobre todo, en nuestra industria agroalimentaria, lo que hará que la caída del PIB sea menor. Nuestro escenario sería una subida del paro del 3,2% a dos meses o del 4,7% si esta crisis dura más de tres meses. Bueno, el mismo Gobierno de España nos daba datos económicos y nos indica que la caída del PIB en el presente año será de un 9,2%, aunque también indica que el PIB podrá crecer en el año 21 en torno al 6,8%. Bueno, este escenario que dibuja el Gobierno de España yo creo que es demasiado optimista. Ojalá tengan razón. No podemos hacer una predicción sin saber lo que va a durar esta crisis sanitaria. Bueno, ante este escenario les voy a dar o les voy a relatar cuáles han sido los ejes de actuación de la Consejería de Empleo e Industria. Los ejes de actuación son los siguientes. Primero, la protección del empleo. Ha sido y es el objetivo prioritario de la Consejería. Primero, por la anunciada desaceleración económica. Y segundo, porque reclamábamos ya un presupuesto general del Estado que diera certidumbre y confianza al conjunto del país, para atajar los problemas que ya conocíamos todos, los problemas de deuda, los problemas de déficit y el alto desempleo que teníamos y para hacer frente a una posible recesión económica. ¿Para qué? Pues primero, señorías, para tener un menor endeudamiento y un mayor músculo financiero y con ello acometer planes de protección a los trabajadores y a nuestras empresas ante la posible recesión que se avecinaba. Por eso, nosotros acordamos dentro del marco del diálogo social el día 3 de febrero un nuevo plan de empleo, con medidas ya de fomento del empleo por cuenta ajena y por cuenta propia, para fomentar el empleo en el ámbito local, para cualificar a nuestros trabajadores, para prevenir riesgos y la salud de nuestros trabajadores, para fomentar la igualdad y, por supuesto, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con un impacto de más de 165 millones de euros y con un 4,4% más que en el ejercicio anterior. Pero ahora el escenario, señorías, ha cambiado y ha cambiado de una forma triste y preocupante. La crisis sanitaria y el estado de alarma está causando verdaderos estragos en nuestra economía. Hoy mismo, los datos de paro registrado elevaban el paro a 166.354 personas paradas en nuestra comunidad autónoma, que ya indicaban la dimensión de esta crisis, con 13.710 parados más. Este crecimiento es el más alto de nuestra serie histórica desde el año 1966. Pero, a pesar de que estos datos son los peores de nuestra serie histórica, Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que mejor sostiene el empleo en términos interanuales. La segunda, después de Murcia. Aumenta el desempleo en un 14,6% frente al 21,1% de la media nacional. Casi siete puntos porcentuales menos, menos en Castilla y León que en la media nacional. Pero a estos más de 13.700 personas en paro hay que sumarle 8.900 que sumábamos en el mes anterior, en el mes de marzo. Y más de 186.000 personas que están en un expediente de regulación temporal de empleo. Y que, por supuesto, nos piden contundencia a las medidas y que les demos una expectativa de futuro y de trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer de forma coordinada entre todos nosotros. Si me permiten que les explique el paro por sectores productivos, el sector que más sufre en términos interanuales es el sector de la construcción. Y todos pensábamos que iba a ser el sector servicios. El sector de la construcción cae en un 19,74% en Castilla y León, seguido del sector servicios en un 18,4%. Y esto es debido a que no hemos tenido los mismos parámetros de medida en ERTE por fuerza mayor del sector servicios con el sector de la construcción. Si al sector de la construcción le hubiéramos dejado entrar en los ERTE por fuerza mayor, probablemente su caída sería menor. Pero también hay algún dato bueno. Y es que nuestro sector primario en términos interanuales ha creado empleo. Curiosamente, a pesar de la crisis y aunque crea muy poquito empleo, no cae el empleo dentro del sector primario. Crece el empleo, por el contrario, en términos interanuales. Bueno, señorías, la EPA ya nos anunciaba algo similar, aunque la EPA no nos daba una foto de la realidad en la que estábamos viviendo. Y no era una foto fija de la realidad que estábamos viviendo, primero, porque la EPA solo cogía la última quincena del mes de marzo. Y en esa última quincena, además, estábamos confinados todos los españoles. Y como estábamos confinados, no se pudieron hacer casi encuestas. Y por eso la EPA no indica la foto real de lo que estaba pasando en ese momento. Además, con respecto a los activos, como he dicho, al estar confinados no podían buscar empleo. Y, por lo tanto, figuraban como inactivos muchas personas que, en realidad, sí querían buscar empleo, pero no podían y eran activas. Son malos datos en el conjunto. Son malos datos para Castilla y León. Son malos datos para el conjunto de España, igual que lo van a hacer para el conjunto de la Unión Europea. Pero quiero destacar que, antes de tener estos indicadores, que, como he dicho, son malos, nos pusimos a atajar la situación, a reajustar nuestras medidas y nuestros créditos dentro de la Consejería, impulsando ajustes de gastos para estimular inversiones dirigidas al tejido productivo, a través de transferencias a terceros. Un verdadero esfuerzo en reducir gastos en bienes corrientes y servicios y en inversiones reales. ¿Para qué? Para proteger el empleo y mitigar la situación. Hemos diseñado un marco dentro del diálogo social de medidas extraordinarias, movilizando más de 220 millones de euros. Un plan que empezamos a diseñar, señorías, el 16 de marzo. Y el estado de alarma se decretó el 14 de marzo, con solo dos días después. Y por eso quiero agradecer la participación y la implicación de los agentes sociales y económicos en este plan de medidas. El segundo eje de actuación es la tramitación de los ERTE, que se ha hecho en esta comunidad autónoma con rapidez y con las máximas garantías para el conjunto de nuestro tejido empresarial. Hemos puesto a disposición todos los recursos de las oficinas territoriales de trabajo y de la Dirección General de Trabajo para que los ERTE fueran tramitados con la mayor celeridad. Y el objetivo era resolver expresamente para proporcionar seguridad jurídica y evitar revisiones posteriores con posibles perjuicios a nuestro tejido empresarial y a nuestros empresarios. El tercer eje de actuación era coordinar nuestras actuaciones con el Gobierno central y trabajar con lealtad con nuestro Gobierno, con el Gobierno de España. Y por eso hemos mantenido diversas reuniones sectoriales con los distintos responsables de los ministerios. Y el cuarto eje era mantener una información y una cercanía con los representantes de los trabajadores, con los representantes de la sociedad civil organizada, con las asociaciones de empresarios, con nuestras cámaras de comercio e industria, con nuestra empresa familiar, con la mesa del autónomo, con los representantes de la economía social, llámense sociedades laborales, cooperativas o centros de especiales de empleo o con nuestras organizaciones profesionales agrarias. Señorías, intentaré explicarles con detalle cada uno de estos ejes. El primer eje que anunciaba era el de los acuerdos del diálogo social. Y la prioridad fue y es la protección del empleo. El 16 de marzo, como he anunciado y he dicho, fue la primera reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social. Logramos consensuar un conjunto de medidas con los agentes sociales y económicos, que se aprobó 11 días después, el 25 de marzo. Dieciocho medidas por valor de 200 millones de euros. Y las más importantes son las siguientes. Una ayuda de más de 210 euros por trabajador como complemento a la prestación contributiva por desempleo en situación de arte. Pero, señorías, primero tendrá que resolver el SEPE y, una vez que haya resuelto, nuestra ayuda será un complemento de la prestación que reciban del SEPE. Condición sine qua non, conocer el ámbito temporal. Cuánto tiempo va a durar el estado de alarma y por cuánto tiempo tendrán que recibir el complemento en función de su prestación. No se puede comprar el collar antes que el galgo. Tenemos que tener el galgo para ponerle el collar, señorías. En segundo lugar, ayudas para desempleados sin ingresos. Hay muchos desempleados y personas que están en paro, más de 166.000 en Castilla y León. Y muchos de ellos no van a cobrar prestaciones o subsidios. Una ayuda de más de 430 euros por desempleado y mes. La tercera ayuda era incentivos al impulso de la contratación y al empleo en Castilla y León, con ayudas a nuestras empresas por un contrato de interinidad o sustitución por una baja que va desde 3.500 euros a 10.000 euros por un contrato indefinido. Pero también con estados intermedios, 5.000 euros por contrato en prácticas y 8.000 euros para cualquier contrato a mayor de 55 años al que una empresa le haga un contrato de cualquier tipo al menos de un año. Como ven, señorías, un paquete importante de incentivos a nuestro tejido empresarial. Y los beneficiarios van a ser los autónomos, las micropymes y las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León. También vamos a lanzar ayudas para las personas más vulnerables. Un 25 adicional al 50% que ya teníamos en Castilla y León para los centros especiales de empleo. Para cubrir sus costes salariales para las personas que tienen mayor dificultad de empleo dentro de las personas con discapacidad o que tienen algún tipo de discapacidad. Y, asimismo, vamos a aprobar o hemos aprobado ya y estamos poniendo en vigor un paquete integral de políticas y medidas para apoyar a nuestros autónomos. Una primera medida que hemos llamado seguir adelante. Ampliar la tarifa plana durante seis meses más a todos los autónomos que iniciaron su actividad y, atento, señoría, desde el 1 de mayo del año 2018. A los que iniciaron la actividad hace más de dos años. Una segunda medida que se llama reincorpórate. Un 40% de las cotizaciones de la Seguridad Social a todos aquellos autónomos que están en cese por prestación de actividad, pero que reinicien su actividad durante tres meses y que dará cobertura a sectores tan perjudicados como el comercio, el turismo o la hostelería. Señorías, una tercera medida para autónomos que llamamos segunda oportunidad. Segunda oportunidad para aquellos que hayan tenido que cerrar y puedan tener una idea para volver a emprender con ayudas de hasta 10.000 euros. Y, por supuesto, protección a los autónomos, que es la cuarta medida, mientras buscan empleo y para que puedan tener esa segunda oportunidad que les anunciaba antes. Pero también una medida, la quinta, que llamamos Financiate, y es financiar a nuestros autónomos con préstamos entre 6.000 a 40.000 euros al circulante con una carencia de un año, con interés cero, señorías, cero de interés, para que amorticen sus préstamos en tres años. Y, por supuesto, la última medida que hemos impulsado hace escasos días. Ahórrate los gastos de tu crédito. Otro de los temas que tienen que afrontar nuestros autónomos es los gastos de gestión de los créditos hipotecarios. Pues les vamos a ayudar lanzando una medida de 10 millones de euros para que se ahorren estos gastos. Y también tenemos otras medidas de refuerzo para un sector que está sufriendo de una manera tremenda la crisis, que es el sector de comercio. Ayudas para el sector de comercio para implantar el teletrabajo, para la venta a distancia, pero no solo la venta online, sino también la venta telefónica. Para realización de obras de mejora en los espacios de los comercios para poder cumplir con las medidas de seguridad. Les vamos a ayudar para que establezcan medidas de seguridad dentro de sus establecimientos. Y ayudas para el abastecimiento de productos de primera necesidad en nuestro mundo rural. Y, por supuesto, ayudas para mejorar el tejido asociativo y para que haya cooperación dentro del sector y potenciar nuestro comercio de proximidad. Y, además, tenemos una ayuda transversal para todo el sector empresarial, que considerábamos vital en este momento. En un momento de crisis y que hay que proteger la salud de nuestros trabajadores. Y era la ayuda de prevención de riesgos en materia de salud laboral. Les vamos a ayudar económicamente a las empresas de Castilla y León a la adquisición de sus equipos de protección individual. Les vamos a ayudar a las empresas de Castilla y León a la asistencia externa en materia de desinfección de sus locales. Y, por supuesto, les vamos a ayudar a la asistencia de servicios externos cuando esos pequeños autónomos o esas pequeñas empresas o micropymes necesiten un servicio de prevención que ellos mismos no puedan dar. Asimismo, estamos apoyando la liquidez del conjunto empresarial, medida que ya lanzamos el 25 de marzo. Con 25 millones para el teletrabajo y soluciones digitales de urgencia. Porque era vital el teletrabajo en este momento y tener soluciones digitales de urgencia para que nuestras empresas pudieran teletramitar sus expedientes. Con 40 millones para el mantenimiento de actividades empresariales en el comercio, en la hostelería, en el turismo y en nuestra industria, que son los que más están sufriendo la crisis, con carencia de 12 meses sin pagar nada en la amortización y en el capital de sus préstamos. O en la amortización de intereses y capital de sus préstamos. Y aplazamiento de los créditos de la lanzadera financiera. Y, por supuesto, aplazamiento de los tributos y de los impuestos correspondientes a la comunidad autónoma, con ya más de 110 millones de euros en aplazamiento de impuestos. Y también incluíamos un refuerzo de nuestras políticas sociales por valor de más de 10 millones de euros. Con una ayuda a la conciliación de la vida personal y familiar, que es de 250 euros por mes y que puede llegar a 1.500 euros por trabajador. Pero, señorías, la mayoría de estas líneas se han incluido en el decreto ley. Y se han incluido con un doble objetivo. El primer objetivo era darle una mayor agilidad a la publicación y la resolución de estas ayudas, al gestionar los expedientes en forma de concesión directa y no de concurrencia competitiva. Y esto exigía una ley. Pero también, señorías, porque ese consenso social que habíamos tenido dentro del marco del diálogo social lo queríamos extender a los grupos políticos. Y necesitábamos el consenso político porque creíamos que teníamos que trabajar de una forma coordinada con todos los grupos de este Parlamento. Y hicimos extensivo ese consenso social al consenso político. El 16 de abril se aprobó el decreto ley en Consejo de Gobierno, con un valor de 121,5 millones de euros. Y el 24 de abril se convalidó en las Cortes por unanimidad, lo que es de agradecer a todos los grupos políticos y grupos parlamentarios que hoy están presentes en esta sala. Este decreto ley se ha enriquecido con otras materias. Con materias de apoyo al turismo y a la industria cultural. Y, por supuesto, con apoyo a materias relacionadas con la vivienda pública y el alquiler público. Con cuatro meses de demora en la cuota de la vivienda de protección pública y con una reducción de 50% en la cuota de alquiler durante cuatro meses. En cuanto al segundo eje que les anunciaba de actuaciones de mi consejería y que denominaba tramitación ágil y efectiva de los ERTE en Castilla y León, les tengo que decir que desde que se declara el estado de alarma el 14 de marzo y se suspenden las actividades de ciertas empresas y ciertas industrias de Castilla y León, éramos conscientes en la consejería que el número de ERTE que se iban a presentar se iba a multiplicar de una manera exponencial. Y desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos humanos y materiales que teníamos disponibles. El 98,2% de los ERTE se han resuelto por las oficinas territoriales de trabajo y el 1,8% por la Dirección General de Trabajo, donde se resuelven sólo los ERTE que afectan a más de 200 trabajadores. Hemos tramitado ya el 97,7% de los ERTE que han entrado en la Junta de Castilla y León, lo que quiere decir que hemos tramitado la práctica totalidad de los ERTE y los que se están tramitando es porque han entrado hace escasos días. De esta cifra, señorías, estamos satisfechos. Yo diría muy satisfechos. Y estoy muy satisfecho de los trabajadores de las OTTs, igual que del resto de los trabajadores de la consejería, porque han hecho un esfuerzo inusitado. Han trabajado los fines de semana, han trabajado sábados y domingos y han sacado hacia adelante un ingente trabajo que era muy difícil de sacar, porque nos había llegado un tsunami en ERTE y nos podía haber llevado la ola. Pero navegamos la ola. Hemos tramitado cuatro veces más ERTE que desde 2008 a 2019. En ese periodo habíamos tramitado 9.782 ERTE. Hoy llevamos más de 33.000. Señorías, tenemos un 82,6% de ERTE de fuerza mayor y un 4,7% de ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Y luego tenemos un 10,6% de ERTE que son presentados de manera irregular en Castilla y León porque somos órganos incompetentes, pertenecen a otras comunidades autónomas o pertenecen a la Administración del Estado o están duplicados o no se han tramitado correctamente. Me gustaría destacar que la fuerza mayor ha tenido que ser constatada por la autoridad laboral, lo que dificultaba el proceso. No obstante, hemos notificado y resuelto de manera expresa casi el 100% de los ERTE. Y con ello hemos dado seguridad jurídica a las empresas. Porque cuando digo que los hemos resuelto de manera expresa es que la Administración está para actuar y para resolver, no para resolver por silencio. Porque, como decía el Real Decreto 9 barra 2020, en su disposición adicional segunda, si hay incorrecciones en los ERTE y se resuelve por silencio positivo, habrá una revisión posterior y se podrán causar prejuicios a las empresas con devolución de cuotas de la Seguridad Social, devolución de prestaciones de los trabajadores, intereses legales, intereses de demora y, por supuesto, sanciones. Y eso no nos lo podíamos permitir en Castilla y León porque eso abocaría muchas de nuestras empresas a la crisis o al concurso de acreedores. Y por eso decidimos, desde esta comunidad autónoma, resolver, actuar y resolver expresamente. Además, tengo que decirles que la litigiosidad ha sido muy reducida. Solo hemos tenido 158 recursos porque nos podíamos equivocar y nos habremos equivocado. Y en lo que nos hayamos equivocado corregiremos. Haremos causa de la enmienda. Pero solo 158 recursos de más de 33.000 expedientes. Señorías, por sectores, los ERTE han tenido el siguiente impacto. El 87,07% de los ERTE han afectado al sector servicios, el 6,64% al sector industrial y el 5,94% a la construcción. Y solo un 0,36%, como vengo relatando en el día de hoy, al sector primario. Que ha sabido dar una respuesta al abastecimiento de la sociedad de Castilla y León y del conjunto de país. Y que es de agradecer para nuestro sector primario y para nuestra industria agroalimentaria. Pero además tenemos 2.527 expedientes en los que no figura su actividad económica o no tienen claro su Código Nacional de Actividad Económica, su CENAL. El tercer eje de actuación ha sido la coordinación con el Gobierno de España. Y esta coordinación la hemos ejercido con lealtad institucional. Y lo vuelvo a decir, con lealtad institucional con el Gobierno de España. Señorías, nuestra prioridad ha sido trabajar coordinadamente con nuestro Gobierno. Con nuestro Gobierno, pero también con nuestros ayuntamientos y nuestras diputaciones. Antes de la declaración del estado de alarma, me puse a disposición de la ministra de Trabajo. Porque sabíamos lo que se nos avecinaba. Además, le di mi teléfono particular y mi teléfono móvil. Y me he puesto en contacto con ella telefónicamente varias veces y dos veces por carta. Para solicitar una serie de iniciativas que yo creía que eran interesantes para Castilla y León, pero también para el conjunto del país. Entre estas iniciativas la destaquea la ministra la necesidad de prórroga de los ERTE, que la construcción pudiera acogerse a los ERTE por fuerza mayor. No podíamos crear dos velocidades entre la construcción y el sector servicios. Todos tenían que jugar con las mismas cartas y todos tenían que poder acceder a la fuerza mayor. La solicité a la ministra habilitar nuevas ventanas de pago para que el abono a los trabajadores afectados por las ERTE no se limitara al día 10 de cada uno de los meses. Y pudiéramos abrir ventanas el 10, el 15, el 20, el 25 y que la nómina no se cerrara el último día del mes, sino que estuviera abierta sucesivamente a lo largo de todo el mes. También mandé otra carta al ministro de Inclusión Social. Una carta en la que le pedía la exoneración de la cuota de la Seguridad Social a los autónomos que justifiquen una menos facturación o un menos ingresos que llegue a un 50 por ciento con respecto a los tres meses anteriores a esta crisis sanitaria. Algo que reiteré también a la ministra de Trabajo y además le pedí la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empleadas del hogar, cosa que ayer nos han dado el formulario para que empiece a solicitarse por parte de las empleadas del hogar. Asimismo, hemos mantenido reuniones con los ministerios en conferencia sectorial por videoconferencia. En concreto, una con la ministra de Trabajo, que fue el 1 de abril, en la que debatimos un tema muy interesante entre todas las comunidades autónomas y el ministerio, que era la distribución de fondos a las comunidades autónomas, en la que manifesté, señorías, mi desacuerdo con la medida aprobada por el Real Decreto 11.2020. ¿Y por qué digo que manifesté mi desacuerdo? Porque se detraían 80 millones de euros a esta comunidad autónoma en políticas de empleo, que pertenecían a los trabajadores de Castilla y León y se destinaban a acciones o para financiar programas de carácter estatal y las competencias eran de las comunidades autónomas. Pero este requerimiento no fue solo de esta comunidad autónoma. Fue de las 17 comunidades autónomas. Esto implica que nos quedamos con la mitad del presupuesto y nos obliga a hacer un esfuerzo adicional o del doble para lo siguiente. Primero, para paliar la disminución de ingresos que percibimos de la Administración estatal. Y segundo, para incrementar las necesidades ante la situación actual. Por eso hemos pedido no solamente que no se nos detraigan fondos, sino que necesitamos un fondo extraordinario para la comunidad autónoma, para las políticas de empleo de carácter no reembolsable. Detrayendo recursos a las comunidades autónomas o a quienes gestionamos estas políticas de las comunidades autónomas nos hacen hacer un esfuerzo mayor para conservar los compromisos que estábamos gestionando y que habíamos aprobado para el marco presupuestario del año 2019-2020 y que ahora quiere gestionar el Estado a través de la disposición adicional séptima, punto uno, del Real Decreto Ley 9-2020. También se ha asistido a tres conferencias sectoriales en materia de industria. Esta tarde tendremos la cuarta, para hablar de la reactivación de las ITVs o para hablar de un plan de reactivación para la industria. Hemos hablado de las líneas de financiación y de los problemas del ICOM y de la articulación de un tejido industrial propio para la producción de EPIS. Hemos echado de menos una consulta exante a las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas somos las que conocemos las necesidades y las posibilidades de nuestro tejido productivo. Necesitamos un intercambio de información con la Administración del Estado, pero no solo es informar, sino también que lo que se ha decidido en el Consejo de Ministros y que se publica en el BOE se consensúe y se consulte a las comunidades autónomas. En nuestra comunidad autónoma contamos con una industria, como todos ustedes saben, muy competitiva, que aporta al balón añadido de nuestra comunidad tres puntos porcentuales más que la media nacional. Quiero destacar a la industria de transformación, también a nuestras químicas y farmacéuticas y también a nuestras TIP. Y somos líderes en automoción y en empresas auxiliares de automoción. Que, señorías, van a necesitar un nuevo plan de choque para estimular la demanda y la compra de vehículos, como solicita la principal asociación del sector a nivel nacional, la asociación ANFAC. Lo que está claro es que tendremos que hacer cambios en nuestro modelo productivo, imprimir mayor velocidad a nuestra industria 4.0 y a la digitalización. Y tendremos que adaptar nuestra capacidad de decisión industrial, que va a ser muchísimo más decisiva en el futuro. Señorías, en tres ocasiones me he reunido también en la Conferencia Sectorial de Comercio. En este sector es donde más establecimientos han sido suspendidos y donde más se está sufriendo la crisis, junto con la hostelería y el turismo. ¿En qué hemos trabajado desde esta consejería? Hemos creado un nuevo portal del comerciante, con preguntas y respuestas frecuentes para dar una respuesta a la situación que necesitaban nuestros comerciantes y nuestro tejido empresarial en Castilla y León, porque habían suspendido su actividad. Hemos potenciado la venta a distancia y hemos difundido una guía de recomendaciones para el desarrollo de esta venta a distancia, que aporte seguridad al vendedor, pero que aporte también seguridad al comprador. Hemos mejorado el abastecimiento en el medio rural, pero estamos impulsando la actividad del sector, dando un servicio público, pero también gestionando una buena actividad y relación de base de datos para que nuestros comerciantes puedan vender a distancia y puedan ejercer la venta con carácter telefónico. Hemos creado un directorio interactivo de comercios que va a dar servicios de entrega a domicilio, con más ya de 1.600 comercios adscritos, con un mapa de geolocalización y con filtros según la actividad comercial. Y, como he dicho, lo que pretendemos es dar un servicio público a los ciudadanos, pero también generar algo de actividad en un sector que está sufriendo de una manera considerable la crisis, para que pueda vender a distancia, en formato online y en formato telefónico. Y hemos puesto en valor algo tan importante como la sencillez y la efectividad de la venta telefónica. En definitiva, señorías, este es un sector gravemente dañado. Tiene más de 24.000 empresas en Castilla y León y más de 30.000 locales. Da ocupación a más de 135.000 personas, según datos del mes de marzo, y tiene cerrado más del 65% de sus negocios. El comercio de proximidad ya estaba amenazado y había tenido su crisis particular por la venta online. Pero el estado de alarma ha aumentado este tipo de venta, la venta online. Y nosotros, señorías, debimos sentirnos orgullosos porque nuestro comercio ha sabido dar respuesta a las necesidades del estado de alarma. Y debemos incentivar desde esta comunidad autónoma la venta telefónica y también la venta electrónica. Y por eso estamos trabajando con AINCO en ello, para salir de una manera fortalecida de nuestro comercio y de la situación de crisis en la que estamos viviendo. El cuarto eje era que hemos trabajado con cercanía y con coordinación con los diferentes sectores de la sociedad. Hemos convocado seis veces la Comisión Permanente del Diálogo Social en dos meses. Hemos convocado las comisiones especializadas del diálogo social y la Comisión de Seguimiento del Plan de Medidas Extraordinarias. Y hemos convocado también la Comisión Permanente del Consejo General de Empleo. Con los agentes económicos y sociales hemos tenido dos convocatorias con nuestro presidente. Una con la Confederación de Empresarios y otra con nuestros sindicatos más representativos. Los trabajadores y las empresas, señorías, para nosotros son un binomio necesario. No hay trabajo sin empresas y no hay empresas sin trabajadores. Por eso necesitan unos y otros todo nuestro apoyo. También nos hemos reunido con representantes de la empresa familiar y, por supuesto, también con nuestro presidente a la cabeza, con las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios. Y junto con el consejero de Agricultura y el delegado del Gobierno hemos dado o hemos intentado dar una respuesta a las necesidades del sector agrario. Hemos constituido, como he dicho, junto con el delegado del Gobierno, el consejero de Agricultura y la persona que les habla, hemos constituido las comisiones de seguimiento de empleo agrario para dar una respuesta a la actividad del sector primario en temas como el esquileo o la poda en verde, cuando tenemos nuestras fronteras cerradas y no podemos traer trabajadores extranjeros. También nos hemos reunido con los autónomos. El 16 de marzo, dos días después de decretar el estado de alarma, tuvimos una reunión con la mesa del autónomo para expresarles nuestro convencimiento de que teníamos que apoyarles y cuáles eran las medidas que íbamos a incentivar desde la Junta de Castilla y León. Pero, por supuesto, también con representantes de la economía social, de los centros especiales de empleo, de las cooperativas y de nuestras sociedades laborales. Y en materia de industria hemos tenido una coordinación constante con nuestros empresarios, con nuestro sector de la industria agroalimentaria y con nuestro sector de la industria del automóvil y de sus empresas auxiliares. Estamos trabajando en la implantación de soluciones tecnológicas y de seguridad industrial. Nos hemos reunido con clúster, con parques tecnológicos, con universidades, con industrias de telecomunicaciones, con sectores de climatización y refrigeración. Hemos buscado soluciones para la fabricación de equipos industriales e instalaciones industriales seguras. Y hemos destinado 121 millones de euros para que nuestra industria sigue siendo competitiva y tenga capacidad de innovar durante esta crisis. En materia de comercio, nuestro primer objetivo, como decía, era el abastecimiento. Y el segundo era que nos veíamos con la necesidad de reunirnos con todos los sectores afectados, tanto con las grandes superficies como con las medianas, como con el comercio de proximidad, para indicarles el paquete de ayudas de las que iban a ser beneficiarios. Las ayudas para autónomos eran básicamente para estos sectores más afectados, puesto que representan el 39% de los autónomos. Casi uno de cada tres de nuestros autónomos pertenece al sector de comercio o al sector de turismo. Quiero destacar el comportamiento de nuestros mercados municipales, de nuestros carniceros, de nuestros pescaderos, de nuestros fruteros. También de nuestro sector textil, que supo adaptarse a la producción de EPIs y lo hizo de una manera desinteresada. Hemos tenido reuniones de coordinación con el ICE, con el Instituto de Competitividad Empresarial, con los jefes de las OTTs, con la inspección de trabajo y, por supuesto, con el director regional del Servicio Público de Empleo Estatal. Y hemos trabajado de una manera coordinada entre la Administración del Estado, la Administración autonómica y las Administraciones locales, porque todos éramos empleados y funcionarios de esta comunidad autónoma y trabajábamos para los ciudadanos de Castilla y León, no para la comunidad autónoma, no para la Administración del Estado, no para la Administración local, sino para nuestros ciudadanos. Y esto lo queríamos hacer con lealtad y con coordinación. Quiero poner el trabajo y el esfuerzo de todos los centros directivos de mi consejería. Quiero lanzar mi agradecimiento a todos los centros directivos y a sus directores y directoras, pero, por supuesto, también a todos los trabajadores que están a su cargo, porque han hecho un esfuerzo inusitado en tramitación de demandas, en gestión de ERTEs y, por supuesto, en dar respuesta a todo lo que necesitaba nuestro sector empresarial. Y destacar la magnífica labor que, como he dicho antes, han hecho las OTTs en hacer frente a esa aluvión de ERTEs que pasa a los 33.000 ERTEs y que se han resuelto, como he dicho, de forma expresa y hemos resuelto con contundencia para que los efectos fueran más suaves dentro de Castilla y León que en el conjunto de la media nacional. En materia de consumo, también hemos hecho actividades importantes. Hemos monetarizado y controlado los precios y bienes de primera necesidad. Hemos controlado los precios de mascarillas y productos relacionados con esta crisis. Hemos desarrollado una campaña de control al comercio electrónico. Y, por supuesto, hemos garantizado la atención telefónica y telemática. Y hemos creado un portal de consumo nuevo dentro de nuestro portal del comerciante y la página web de la Junta. Nuestra principal obligación es crear, señorías y cambio de tema, oportunidades de empleo. Y para crear oportunidades de empleo, lo principal era apoyar a las personas más vulnerables. La seña de identidad del Servicio Público de Empleo de Castilla y León del EZIL ha sido la proactividad. Y una proactividad con una pluralidad de iniciativas que se han puesto en vigor antes de la entrada en vigor del estado de alarma y que paso a relatarles. En cuanto a la renovación de la demanda, se ha hecho de oficio y se lo notificábamos a los interesados por SMS. Los extranjeros con autorización caducada se les ampliaba de oficio la fecha de vigencia de su autorización. Hemos paralizado los procesos de baja de la demanda de empleados. Y hemos inscrito en la demanda de empleo a través de la oficina virtual y también con el PIN que les dábamos en su demanda. Hemos aceptado la documentación por WhatsApp y hemos facilitado a funcionarios para que hicieran de presentadores de su documentación dentro del servicio público. Y, por supuesto, hemos dado absoluta prioridad a las ofertas de empleo. Entre el 15 de marzo y el 15 de abril, en un solo mes, hemos gestionado 606 ofertas de empleo. Hemos enviado más de 6.000 correos electrónicos y una ingente cantidad de SMS que es imposible relatar y cuantificar. La intermediación pública, que es una intermediación gratuita y universal, ha demostrado en tiempos de crisis su eficacia. ¿Dónde están ahora esas páginas de intermediación que decían que intermediaban tanto? Esas que intermediaban con los más cualificados y con los que tenían mejor empleabilidad. Ahora se ha demostrado la eficacia de la intermediación del Servicio Público de Empleo de Castilla y López y de sus funcionarios. Porque hemos sido los únicos que hemos intermediado en el mercado laboral. Y hemos gestionado ofertas y contratos de trabajo que han dado soluciones a nuestra sanidad, a nuestro servicio sanitario y a nuestro sector primario e industria agroalimentaria. Les he relatado que el mes pasado y este mes ha aumentado el empleo dentro del sector primario y hemos gestionado contratos para estos sectores. Hemos reforzado y hemos actualizado la información. Y en materia de formación profesional, el estado de alarma, como ustedes saben, ha prohibido la formación presencial. Pero nos estamos adaptando para la teleformación. Señorías, la formación y la recualificación de nuestro capital humano, sobre todo el orientado a la digitalización, ha llegado no para quedarse, sino para extenderse y para generalizarse. Y tendremos que apoyar este tipo de formación. Señorías, como decía, al principio de esta pandemia, o como decía al principio, esta pandemia ha originado una fuerte crisis sanitaria. Pero también está originando otra fuerte crisis económica y social. Y solo la vamos a atajar, señorías, con una acción global, con una acción coordinada, con una acción contundente, con una acción urgente y con una acción sólida. Todo lo que ha anunciado, señorías, solo es el principio, solo es el arranque. Solo es el arranque de una hoja de ruta de la consejería y de este Gobierno, que se está forjando y se llevará a cabo de manera coordinada con el conjunto de las Administraciones públicas y con el Gobierno de España. Con el objetivo prioritario de mitigar la situación, de proteger a nuestros trabajadores y de proteger el tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias, señorías.